Hola amigos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, el día de hoy nos encontramos acá donde nuestra hermana María Petzey, ya que pues queremos enseñarles. La otra vez que vine a grabar, ya estaba algo oscuro, ¿verdad? Porque nos agarró la tarde. Pero el día de hoy les queremos enseñar cómo ha quedado la casita, gracias a nuestros hermanos puertorriqueños que ellos colaboraron con nuestra hermana María, ¿verdad? Así es como quedó su casita, ahí está Salvador para que él pueda enfocar, ¿verdad? Él pueda enfocar cómo ha quedado la casita. Y bueno, lo que les quiero comentar también es sobre el piso, les quiero comentar sobre el piso. Hemos quedado pendiente del piso porque no, o sea, ya no completábamos, ¿verdad? Para hacerlo. Pero gracias a Dios y a nuestra hermana Angelita, bueno, nuestra hermana Angelita mandó 525 para arreglarle el pollotón de María. Pero en vista de que pues hacía falta el piso, queríamos dejar hecho, ¿verdad? Arreglar completamente lo que es la casita de ella. Entonces, amigos, lo que había restado de la casa son 280 más 525 que mandó nuestra hermana Angelita. Entonces, yo lo tengo anotado todo, ¿verdad? Porque somos, ahí sí que pocos en matemático. Entonces, se hizo una cantidad de 805. Pero en material se gastó 620. Quedaron de resto, ¿verdad? 185 y bueno, o sea, que yo había hecho el total que Cabal nos iba a dar para pagar a los que iban a hacer el piso. O sea, los señores que hicieron la casa dijeron que iban a hacer el piso. El problema fue que pues no, ya no lo hicieron. Se tuvo, porque no tenían los, ¿cómo lo hicieron allá? Las herramientas para poder hacer. Entonces, lo que se hizo, se contrató a un albañil para poder... ¿Y cuánto cobró el albañil? Entonces, bueno, lo que se gastó por todo, ¿verdad? Son, no me acuerdo cuánto. Pero, eh, lo que hacía falta para poder cancelarle al albañil son 165. 165 era lo que hacía falta para cancelarle al albañil. Y pues ya queda completo lo que es la casa con el piso. Pero gracias a nuestros hermanos puertorriqueños que ellos volvieron a mandar lo que son los 165. Y más lo que mandó nuestra hermana Angelita que son 525. Con eso pues se ajustó para cancelar lo que es el albañil y terminar de hacer la casita y el piso. Entonces ahora Salvador va a enfocar un poco acá. No lo abrimos porque todavía no está bien seco y está fresco lo que es el piso. Pero, no sé si se ve bien ahí. Se mira bien, ¿va? Ajá, mire. Ahí se mira. Mire. Bueno, así es como ha quedado. Es parte de adentro, mire cómo queda la castilla de la Madre María. Ahí está. Está forrada de láminas nuevas. Lámina nueva arriba. Gracias a Dios que todo. Madera nueva. Pilares y cemento. Nuestra hermana María está contenta porque acaba de decir que ella sola no lo hubiera podido hacer. ¿Verdad? Con ustedes también que dio la recompensa a cada uno que con lograr mi comida. Yo no los puedo pagar, hermano, pero la recompensa viene del cielo. Y yo le agradezco mucho por esta casita que me hicieron. Ya va a empezar el agua. Yo con pena porque en donde voy a tener mis cuatro hijos. Pero gracias a Dios, Dios tocó nuestros corazones. Y ustedes me ayudaron, me apoyaron con mi casita. Y ahorita estoy esperando que se seque. Y yo ahí me quedo con mis cuatro hijos, hermano. Muchas gracias. Que Dios les recompensa. Este es el apoyo que ustedes me dieron. Hermana María, antes de haber dicho que, por ejemplo, en Tarakam, Taratatua, ¿qué es lo que se ve? Bueno, estas son las palabras de nuestra hermana María, ¿verdad? Palabras de agradecimiento. Yo sé que ella está muy contenta. Pero, amigos y hermanos, hay un tema que, pues, no sé cuántos minutos llevamos ahí en el video. Cinco minutos. Ah, bueno. Entonces, hay un tema muy importante que yo quiero comentarles, ¿verdad? Entonces, yo, la verdad, como le digo a nuestra hermana María, a veces uno quisiera ayudar a las personas porque uno mismo mira las necesidades. Pero, la verdad, pues, primero a Dios y que sea Dios el que vaya a tocar el corazón de cada uno. Bueno, porque fíjense que me estaba comentando ella, bueno, acá donde hicimos su casita, ella solo está posando con el papá, ¿verdad? Eso era lo que ella me decía. Estaba, estaba posando con el papá. Pero, eh, o sea que el papá ya ha pensado dejarle un pedacito de terreno a cada hijo, ¿verdad? O sea, el problema que tiene doña María es de que, pues, más que todo, diciéndolo así, ¿verdad? Los hermanos no están de acuerdo que se le deje su herencia a ella por motivo de que la vez pasada doña María se enfermó y le iba a caer derrame cerebral. Y por esa enfermedad que ella tuvo, el papá gastó lo que son cuatro mil quetzales, ¿verdad, doña María? Y cuatro mil quetzales gastó el papá en curarla, en llevarla al doctor. Entonces, eh, lo que, pues, lo que quieren los hermanos, si no estoy mal, ¿verdad? Es de que ella cancele esos cuatro mil quetzales con el papá. Entonces, el papá se compromete dejarle un pedacito de su terreno y se compromete a hacerle su escritura. Entonces, amigos y hermanos, eh, la verdad yo me pongo a pensar mucho en ella y en los niños, ¿verdad? Que el día que el papá ya no existiera, pues, yo digo que, pues, así como han pensado los hermanos, eh, con ella, eh, estando vivo el papá todavía, yo creo que, pues, ya el día que el papá ya no, ya no exista, eh, pues, yo creo que ya no va a tener dónde estar. Entonces, amigos y hermanos, eh, yo sé que, pues, a veces nos ponemos a pensar y para los que tienen dirán cuatro mil quetzales no es nada. Pero así como el trabajo que hace deña María, hacer lavadas, hacer tortillas y gana 20 quetzales, 25 quetzales al día, pues, eh, y solo lo gana para lo que es la comida. Entonces, pues, no, yo creo que no, no puede y por ese motivo no ha podido pagar esos cuatro mil quetzales que debe con el papá. Entonces, eh, yo les explico porque ella me comentaba a mí y la verdad, pues, eh, entonces dije yo, pues, yo voy a, voy a hablar de este tema. Yo no sé si estoy diciendo lo que es, eh, doña María o, o, o hay algo más que te quiera decir. Porque la verdad, yo escuché que, pues, eh, ahí, verdad, que en un comentario, pues, ella ya no tiene herencia aquí, decían, ¿verdad? Pero entonces yo pensé que usted había vendido su herencia. No, hermana, yo no vendí mi herencia porque yo quiero gasté mal, o malgastarme el dinero. Yo gasté el dinero cuando me enfermé hace tres años o dos años, por ahí dos años. Porque cuando mi esposo me dejó, se juez, entonces cuando se juez, llevo mi hijo, yo me puso a pensar, me desesperé mucho. Entonces, como él se encerró por donde se juez, encerró con la miración, encerró como tres, cuatro meses, encerró. Entonces yo estuve preocupada, preocupada por mi hijo, preocupada por él. Entonces yo, de verdad, como una semana, me nací, ya no me dormía toda la noche. Yo siento que mi mente está despierta. Cuando, de noche, yo así estoy, como he de día, estoy yo de noche. No entro en mi hijo. Entonces, en mi final, mamá me decía, mi hija, ¿qué está pasando? Ay, mamá, a ver, ¿qué tengo? Le dije, yo lloraba delante de toda mi familia. Yo le dije, hay un curado, mi hombre, no voy a morir. Yo tengo mis cuatro hijos. Yo este tiempo tengo el niño de dos, de un mes, de un año y de dos meses. El nene que es el niño. Me terminé, hermano, se me terminé, de verdad, más delgado me puso. Porque tanto de pensar, cuando yo quisiera dormir, no entre mi hijo. Entonces mi final, mamá le dije a mi papá, mira, hombre, curame a mi hija, preocupate por mi hija, se va a morir mi hija. No, que mi hija se va a morir delante de mí, no, ella tiene cariño con su hijo. Decía mi final, mamá. Entonces mi papá me sacó con médico. Le sacó, hasta que me prestó dinero también para llevar con el doctor. Fuimos a gastar como cuatro mil que salgo con un doctor. Y me dio los tratamientos donde yo me curé. Donde yo un día listo me curé, va. Toda esa deuda, lo que yo hice con mi papá, yo ya no podía pagar. Entonces yo me conformé, que se, voy apostando mejor, deja mi papá así. Pero después, después que me quedé solo con mis cuatro hijos. De verdad, hermana Andrea, ¿dónde voy a ir a hacer? No tengo la, no tengo nada. Ale y tuve que entrar en la casa de mi papá. Y ahí en la casa de mi papá, me quedé aquí en el cuarto, me quedé ahí en el suelo, que sea en el suelo. Así, me quedé otra vez con mi papá. Y después, después mi papá me decía, mira, si usted va a conseguir ese dinero, vamos a dar tu terreno. Pero usted tiene que pagar la deuda. Y mis hermanos me están diciendo, si usted cancela esa deuda con papá, tal vez se van a dejar un poco de vento. Como yo debe de vender más mi papá, yo portada, pedí a mi papá aquí. Porque yo debo con mi papá esa deuda, yo no puedo pagar. Porque tengo mi fin chiquito, yo no puedo salir a trabajar. Bueno amigos, ustedes escucharon, ¿verdad? Lo que ya dijo, ¿verdad? Lo que ya nos está contando. Entonces, la verdad, pues, yo agradezco bastante primeramente a Dios. Y luego, ¿verdad? A cada uno de ustedes quienes han apoyado, a nuestra hermana María. Yo creo que, yo sé que ustedes lo han hecho por los niños, ¿verdad? Porque ustedes miran la necesidad. Entonces, como le digo yo a ella, ¿verdad? Nosotros, la verdad, no podemos hacer nada. El que toca coraciones es Dios. Entonces, yo siempre le he dicho a ella, ¿verdad? Que le pide a Dios, que le clame a Dios, que se encomienda a Dios. Porque siempre en la vida, pues, vamos a tener dificultades, problemas, tantas cosas. Pero si nosotros tenemos la confianza en Dios, nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces, yo creo y me siento muy feliz al ver esta casita. Porque es la primera vez que, pues, en el canal Guatemala, mi tierra querida, hacemos una casita así completa para, en un caso, ¿verdad? Entonces, me siento muy feliz por el respaldo de Dios, por todo lo que, pues, hemos visto, ¿verdad? La misericordia del Señor. Me siento muy contenta. Entonces, amigos y hermanos, ustedes han escuchado, ¿verdad? La historia de Doña María y lo que, pues, realmente ella está viviendo. Entonces, la verdad, pues, les queríamos comentar para que, pues, para los que quieran apoyar a Doña María en, pues, en cancelar la deuda que tiene con el papá de cuatro mil quetzales, pues, ahí, pues, pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? El número del canal, que es el 4661-6241, y, pues, con mucho gusto nosotros venimos a entregar las ayudas. También está el número de Salvador, que es el 33... 97... 97... 82... 82... 78... 78. Casi no se me queda su número. Bueno, ahí están los dos números de teléfono para que ustedes, para los que quieran apoyar a Doña María. Entonces, así es como quedó la casita de Doña María. Dios primero, pues, ahí les vamos a estar enseñando cuando ella se va a estar mudando también a su casita. Y Dios primero, ¿verdad? De Dios vienen las bendiciones. La verdad es que en ella, pues, hay mucho que testificar. A veces hay personas que dicen, pero, ¿por qué a ella? ¿Por qué a ella Dios lo ha bendecido? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que ella ha sufrido. Entonces, Él es el que conoce mejor nuestras vidas. Entonces, yo no puedo decir otra cosa, ¿verdad? Porque la verdad, Dios la ha llenado de su gracia. Lo único que ella tiene que hacer es buscar de Dios. ¿Verdad? Gracias, amigos y hermanos. Esto ha sido nuestro video y explicando, ¿verdad? Lo que se gastó. Y, bueno, gracias a Dios que, pues, no quedamos con deuda, ¿verdad? Y se canceló todo y ya está la casita con piso. Y Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Si el Señor nos permite la vida, hasta pronto. Y aquí atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!